Hola, me llamo Germán Vidal, soy profesor del Departamento de Sistemas Informáticos y Computación y en este vídeo voy a introducir el concepto de término en programación lógica y cómo se usa para representar los datos de los programas en este paradigma. Bien, los objetivos, como podéis ver aquí, es saber representar la información de un problema, normalmente lo que llamamos los datos, usando el concepto de término y empleando la notación propia para los términos de la programación lógica y en particular del lenguaje prólogo. Los contenidos los he estructurado como podéis ver aquí, comenzaremos viendo el caso general de los términos, cuál es la sintaxis, qué se sigue, los distintos tipos de términos que hay, luego las listas, que en realidad son términos, pero son un tipo un poco particular, a continuación veremos una serie de ejemplos y por último os plantearé un ejercicio sencillo para que podáis comprobar si habéis entendido el concepto de término o no. Bien, los términos en principio representan los datos de un programa lógico, igual que en otros paradigmas de programación, en otros lenguajes, usamos constantes, variables, arrays, registros, etc. Pues bien, aquí todos los datos de un programa lógico se representan mediante el concepto de término. Los términos pueden ser a su vez o bien variables, sería uno de los casos más sencillos. En ese caso la regla que seguimos, que es la del lenguaje prólogo, es que deben de comenzar por una letra mayúscula, como x, y, área del cuadrado, resultado, todo esto serían nombres de variables válidos. Hay una excepción y es que también puede ser que comiencen por subrayado o incluso que sean solo un subrayado. Y eso es lo que se conoce en este contexto, en el contexto de un lenguaje lógico, como una variable anónima. Es una variable a todos los efectos, igual que cualquier otra, como si le hubiéramos puesto un nombre, pero se trata de una variable que no vamos a usar. Simplemente queremos poner ahí una especie de hueco y entonces cuando no nos interesa el nombre de la variable, pues simplemente podemos poner el subrayado. Podríamos darle un nombre y no pasaría nada y todo funcionaría igual. Simplemente es una facilidad que nos dan en este lenguaje. El siguiente tipo de términos, también muy sencillo, serían las constantes. Constantes numéricas, como 42, 8, etc. O bien constantes de texto, en cuyo caso deben de comenzar por una letra minúscula para diferenciarlo, lógicamente, de las variables. Como podría ser esta A o este Pedro que tenéis aquí. ¿Qué ocurre si la constante que queremos representar comienza por mayúscula? Por ejemplo, un nombre propio. Pues bien, todavía tenemos una opción para poder escribir una constante que comience por mayúscula y es emplear las comillas simples como tenéis aquí en el caso de Pedro. Bien, estos son los tipos de términos más sencillos, pero evidentemente no nos permitirían representar muchas cosas. Para eso tenemos el tercer tipo de términos, que son las estructuras. Las estructuras están encabezadas por un símbolo de función que sigue las mismas normas sintácticas que las constantes. Debe de empezar por letra minúscula, etc. Debe ser una serie de letras empezando por minúscula. Y tiene como argumentos un número fijo de términos. Fijaos en que aquí no le estamos dando ninguna semántica particular. Es simplemente un dato. Si lo queréis comparar con algo de otros lenguajes de programación, estas estructuras vendrían a ser como arrays. Los arrays tienen un nombre, tienen una serie de elementos dentro, a los que accedemos por índice. Pues bueno, esto vendría a ser algo muy parecido. Bueno, ¿de acuerdo? Tenemos un nombre, que sería la f esta que tenemos aquí fuera. Y luego, entre paréntesis, una serie de argumentos, que pueden ser a su vez términos. Por tanto, aquí se abre la puerta a que esto se anide. Es decir, podemos tener una estructura en la que el primer argumento es a su vez una estructura, etc. ¿Vale? Todo eso está perfectamente permitido y ahora lo veremos con algún ejemplo. Bien, aquí tenéis un par de ejemplos. Muy sencillitos, pues podríamos tener una estructura cuyo nombre o función principal fuera hora y que tuviese tres argumentos para representar la hora, el minuto y el segundo. Podríamos tener también una estructura que fuera, pues, nombre y como argumento el nombre de esa persona. ¿Ok? Bien, las listas son un tipo particular de términos. Es decir, no haría falta realmente introducirlas, porque, ya digo, son simplemente términos en los que, bueno, si la lista es vacía, la vamos a representar mediante esta constante. Y, si queremos representar una lista con varios elementos, utilizaremos esta anotación, donde el primer hueco será para el elemento en cabeza de la lista y el segundo hueco será para el resto de la lista. Es un operador binario, como de hecho se hace en otros lenguajes de programación. ¿Vale? Aquí tenéis la representación de una lista con dos elementos, uno y dos, pues tendría este aspecto utilizando la anotación de arriba. Obviamente, en general, en prologos va a permitir las dos notaciones. Es la más intuitiva de la derecha, pero también la que sigue de manera más fiel el concepto de estructura que tenéis a la izquierda. ¿Vale? Esta lista empieza por uno, la barra vertical, y el resto es otra lista, que a su vez empieza por dos, barra vertical, y el resto es la lista vacía, por tanto, hemos acabado. También podemos representar listas donde el resto sea una variable, es decir, es una lista que contiene el uno y el dos en cabeza, y luego no sabemos lo que hay, y usamos una variable, que sería algo de este estilo. Y, por último, obviamente, podemos escribir listas que sean incorrectas, como esta de aquí, y que en general nos van a dar un error. ¿Vale? Aquí el elemento de la izquierda de la barra está bien, es el uno, sería una lista que empieza por uno, pero si ponemos un dos aquí, a la derecha de la barra, dos no es una lista, por tanto, esto nos va a dar un error. ¿Ok? Y no sería una lista correcta. Encontráis cosas similares en muchos otros lenguajes, como decía, en particular en los lenguajes funcionales, como Haskell, pues se representa la lista vacía igual, y la lista no vacía se va a representar utilizando el operador este de los dos puntos, que vendría a ser la barra vertical de aquí. ¿Vale? Es muy similar. Bien, vamos a ver algunos ejemplos para ver si habéis entendido bien el concepto de término. Aquí vamos a utilizar un término para representar los datos de una persona, su nombre, su apellido y su fecha de nacimiento. En ese caso, pues podríamos simplemente elegir una función como esta, con tres términos dentro, Rosa, Pérez y un año. En ocasiones nos va a interesar representar datos un poco más complejos, por ejemplo, los datos de un libro que tengan el nombre del autor, el título y el año. En este caso hemos decidido, fijaos, que el primer argumento de esa estructura libro sea a su vez una estructura nombre que tiene dos elementos, dos argumentos, el nombre y el apellido. ¿Vale? En el caso de que queramos trabajar con listas, pues lo mismo. Aquí podríamos tener una lista de personas empleando la estructura de datos, el término persona que hemos visto antes. Simplemente lo englobamos en una lista y los separamos los elementos por comas. ¿Ok? Bien, como ejercicio muy sencillito, para ver si habéis comprendido esto, os planteo que penséis cómo representaríais, mediante un término, los datos de un coche en el que queremos representar la marca del coche, el modelo, el color y el propietario. ¿Vale? Parad el vídeo aquí, pensadlo, no hay una solución única y en unos segundos os doy la solución. ¿Ok? Bien, espero que hayáis encontrado una solución más o menos razonable. Aquí os propongo una que, como digo, no es la única. Podría ser esta. Empleamos una función coche para encabezar esta estructura y va a tener cuatro argumentos. El primero para representar la marca, el segundo para el modelo, el tercero para el color y el cuarto, como es una persona, en vez de poner dos argumentos, rosa y pérez separados, los hemos englobado en una nueva estructura persona, parecido a como hacíamos antes, que tiene a su vez dos argumentos, el nombre y el apellido. ¿Ok? Bien, como conclusiones en este vídeo, habréis aprendido a representar los datos de un programa lógico empleando lo que se conoce como términos de la programación lógica o de lenguajes como Prolog. ¿Qué podéis hacer ahora? Mi consejo es que os instaléis un entorno lógico, por ejemplo, el de SUI Prolog, y practiquéis la escritura de términos sencillos siguiendo los ejemplos que hemos visto.